Vamos a ver entonces de intentar de, desde las imágenes de Google Earth, indicar dónde empezar a montear en este monte, en este bosque. Vamos a intentar de marcar determinado lugar a través de estas imágenes, enviándolos a la gente que está en el lugar con el objetivo de hasta dónde podemos hacer una comunicación de esta manera. Y así aprovechar todo lo que nos regala, digamos, la posibilidad de ver el campo desde arriba, verlo en ángulos, verlo más de cerca y ver una composición más general. Ya que el diseño que hicimos, en gran parte, lo podemos hacer acá, desde, digamos, casi una mesa de dibujo, en base a cierto reflejo de la realidad que podemos observar a través de estas herramientas. ¡Cállate, perro! Bueno, vamos a ver los diferentes espacios, las diferentes medidas. El largo desde el borde del potrero del alambrado hasta el final del lado norte es de 500 metros exactos, bastante exactos, digamos, con la sombra. El largo desde la punta del alambrado del potrero del lado este, donde nace el sol, hasta la futura portera del aserradero es de 260 metros, de ahí otros 240 metros hasta el final del bosque. También se podrían decir que si de cada lado del bosque se miden 260 metros, se debería tener en el medio un pedazo de 20 metros, que es aproximadamente justo la entrada para el aserradero. Aquí hemos medido esta distancia entremedia de 28-30 metros para poder definir este espacio acá. O sea, tenemos 260 metros menos 30 metros, 230 metros desde la punta del potrero del alambrado, 230 metros, y de ahí, en ángulo recto, 45 metros hacia adentro del bosque, debería ser el futuro centro del aserradero. Para ver si en términos generales podemos ubicar este lugar, queremos marcar un árbol bastante grande, que está un poco hacia el este, un poco hacia la derecha en la imagen, y que tiene una copa bien extensa en comparación con los árboles demás. Debería estar más o menos a 50 metros hacia adentro del bosque, y 220 metros del lago de la alambrada, ya que desde el centro del, ese árbol se encuentra desde el centro del aserradero, hacia el este, unos 10 metros. Después, aquí hemos marcado la zona de primera extracción, lo que queremos hacer aquí es cortar apenas cada tanto un árbol, para abrir el manto del bosque, de las copas, un poco, pero de una forma pareja, se asemeje a la zona verde aquí marcada, de verde claro, que es la zona 4. O sea, queremos transformar el monte que tenemos ahora en la zona 1, hacia un monte, como se ve en la zona 4. O sea, que esté tupido, digamos, como en la zona 4. Antes que nada, por el momento, queremos evitar de hacer grandes agujeros en algún lado, que después puedan ser frentes de ataques para el viento, y queremos ver, en términos generales, la dirección de los árboles caídos en el bosque, para intentar de definir mejor las principales direcciones de viento que tiran árboles en este bosque, en particular, su ubicación. Ahora vamos a intentar de ubicar en dónde cortar árboles en una primera instancia. Las queremos utilizar para hacer unas pruebas de maquinaria. Para eso, la maquinaria, que es maquinaria portátil, la vamos a colocar donde después vamos a tener la entrada hacia el bosque y el aceradero, que es aquí. Así que de ahí hemos intentado de medir los espacios. Por un lado, tenemos, por el alambrado, una entrada, otra vez, de ángulo rectangular, hacia dentro del bosque, de medido 25 metros. Desde ese punto, hacia donde va a estar la portera, para ser más exacto, donde va a estar el poste del lado oeste de la portera, o sea, en la imagen, el poste a la izquierda. Esta línea acá son 70 metros. Estos son 25 metros. Y ahora vamos a medir la distancia desde la punta del bosque acá adelante, hasta este lugar. Y desde ya podemos ver que tenemos acá una diferencia en la sombra. Quiere decir, habría que restarle poco ahí, si queremos medir desde el último árbol de la plantación. Adivinamos, supongamos, el tronco aquí. Aquí, 158, o sea, 160 metros de este lado sur. No, de este lado, 160 metros de este lado oeste del inicio del bosque. Y alce a 500 metros toda la línea entera. Tenemos desde el otro lado, 340 metros hasta el punto, desde donde nos vamos a entrar 25 metros en línea recta, rectangular a 90 grados respecto al alambrado. derecho para adentro del bosque. Y de ahí vamos a cortar en adelante. Por eso hicimos acá esta marca un poco en forma de triángulo, para determinar toda la zona en la que vamos a hacer la madera para esta primera instancia. Después compararemos lo pensado de la mesa de dibujo con lo que ha sido posible hacer en el lugar.